Abre la puerta a tu casa, Javer. Peloteros, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Es jueves, el día de hoy tenemos programa en la noche, un poquito más tardecito, por ahí de las 10 y media, 10.45, ya saben cómo está el asunto con nosotros. Pero bueno, hay novedades y noticia muy importante para todos ustedes y sobre todo para la gente que está esperando mucho el regreso en cancha de Javier Hernández Balcazar. El Chicharito ya hizo labor de interescuadras con el primer equipo. El día de hoy ya tiene una mayor integración con el plantel dirigido por Fernando Gago y es cuestión de tiempo para ver ya el regreso de Chicharito a las canchas del fútbol profesional. Así que, pues ahí está. La lesión poco a poco empieza a quedar en el pasado y estará cerca de sumar ya sus primeros minutos. Rodrigo Camacho, nuestro compañero ahí de Fox Sports, había mencionado que la idea era tratar de darle algunos minutitos antes de los clásicos nacionales, sobre todo el de Liga. Y bueno, el partido contra Pumas era la fecha tentativa. Veremos ya cuando anuncie su lista de convocados y todo este asunto, si se hace oficial la primera convocatoria de Javier con el primer equipo o si el Guadalajara optará por aguantarlo y esperar hasta que esté al no al 100, al 200% y pues con esto reducir un riesgo de una recaída en una lesión que es de mucha gravedad, que es muy importante para un futbolista y sobre todo, pues también teniendo en cuenta el factor de la edad, ¿no? Que bien o mal, pues la reacción es un poco diferente a lo que puede hacer en algún otro juvenil de 19, 20, pues ahí está el caso de JJ, ¿no? Que todavía tampoco queda al 100% y, pues bueno, son recaídas y estas circunstancias, ¿no? Pero ahí está, Javier Hernández ya realizó trabajo de interescuadras, ya se está integrando poco a poco a labores y trabajos del primer equipo y su fecha de regreso podría estar próxima. Se hablaba de Pumas, ya lo dijimos, veremos si en las próximas horas o incluso mañana hay un poquito más de novedades y también lo platicamos a través del programa de esta noche en Peloteros a partir de las 10 y media, 10.45 aproximadamente, no tanto, no tanto de horario específico, ¿no? Pero recuerden, amigos, Casas Javier, Casas Javier la mejor opción y alternativa para que construya su patrimonio, termine en desarrollos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, únanse a la familia pelotera que ya sabe lo que es tener su Casa Javier y disfruten, disfruten de un lugar para que tenga donde meterla y no tener que andarle dando miedo. Nos vemos, estimados, hasta la noche. Javier Hernández, cerca de regresar a las canchas. Abre la puerta a tu casa, Javier.